Esta mañana en la sede de la Universidad Libre se realizó un encuentro por la paz. Vamos al sur de la ciudad con Natalia Binaz, con Natalia buenas tardes. En este encuentro participaron destacados académicos del país y también estuvo un exintegrante del Comando Central del ELN. ¿Qué dijeron estos analistas sobre el proceso de paz? Hola Stephanie, buenas tardes. Se trató de una reunión en la que importantes analistas y académicos de todo el país debatieron sobre los principales temas y retos en los que se deben seguir avanzando para fortalecer los diálogos entre el gobierno y la insurgencia y lograr una pronta firma del fin del conflicto armado. Académicos de todo el país se reunieron en la Universidad Libre para hablar de uno de los temas más importantes para el momento que atraviesa el país, la paz. Durante este encuentro se analizó el anuncio que en los últimos días se hizo desde La Habana sobre el cese unilateral al fuego por parte de las FARC y las medidas para desescalar el conflicto del gobierno nacional, el cual fue calificado por los analistas como uno de los pasos más importantes en los más de dos años que completan las negociaciones de paz. Hay un nuevo tiempo, dijéramos de esa manera, hay un nuevo espacio para sacar adelante lo que se acordó hace varios años, hay un nuevo momento para la mesa de La Habana. Los académicos aseguraron que después de estos avances sería posible fortalecer aún más el proceso con un cese bilateral al fuego. Porque en estos procesos es muy frágil el cese unilateral y es muy frágil también intentar hacer negociación cuando se mantiene, digamos, la confrontación militar. Creo que eso pondría la paz, las posibilidades de paz en Colombia en unos términos ya mucho más concretos. Estaríamos ya realmente mirando un clarísimo horizonte de estos diálogos y negociaciones. Así mismo, se planteó la importancia de que a este proceso se una el Ejército de Liberación Nacional, así lo manifestó Carlos Belandia, exintegrante de esa guerrilla. No es posible pensar que se pueda dar una paz nacional y una paz única que pueda operar en la totalidad del territorio si no se hace la paz también con el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una realidad de este conflicto y será también una realidad en la solución. De la misma manera, el ex líder subversivo calificó los diálogos de paz como una gran oportunidad que ni las FARC, ni el gobierno, ni la sociedad colombiana pueden dejar pasar. Tenemos una gran oportunidad para superar este conflicto y debemos aprovecharla. Aprovecharla, dejarla pasar sería un acto de irresponsabilidad de la dirigencia, de las partes enfrentadas en el conflicto, pero también del conjunto de la sociedad. Este proceso y esta oportunidad es una oportunidad de la sociedad también. Los académicos resaltaron la necesidad de que se les brinde un espacio para ser escuchados en la mesa de negociación para que así en el país se pueda avanzar en una pedagogía de la paz para garantizar la construcción de este anhelo en Colombia. La Academia le hizo un llamado a toda la sociedad colombiana a no dejarse confundir por las fuerzas de la extrema derecha y a seguir apoyando los diálogos entre el gobierno y las FARC, asimismo a todos los partidos políticos para que por encima de sus diferencias empiecen a trabajar por construir un país sin guerra. Esta es toda la información desde el sur de Cali. Estefani, siga usted en Estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia. Y mañana en las instancias.